Buenos días, bienvenidos todos al encuentro de estudiantes de filosofía en su versión número 12. Pues ya nos encontramos en la última semana, la semana de finalización del encuentro. Contaremos con varias conferencias internacionales y pues hoy la semana nos la inaugura el profesor, el profesor doctor Adriano Fabris de la Universidad de Tijá, él es integrante del CENIC, Centro Internacional de Nidilismo Contemporáneo, pero a continuación el profesor doctor Alfredo Rocha de la Cora, también integrante del CENIC, nos hará una presentación más extensa de su trabajo y de su obra. Hola, buenos días. Con el apoyo del Centro Internacional de Estudios sobre el Nidilismo Contemporáneo, el Instituto Internacional de Idiomas de la UPTC, dirigido por el profesor Alexander Ortiz, tengo el enorme gusto y creo que todos tenemos el honor de contar con la presencia en este encuentro de estudiantes del profesor doctor Adriano Fabris. Profesor Fabris es, como ya fue mencionado, codirector del Centro Internacional de Estudios sobre el Nidilismo Contemporáneo, CENIC, estudió en la Universitat de Pisa, en la Universitat de Genova, en la Universitat de Mannheim, becado por el DAAD, en la Universitat de Heidelberg, donde participó en los cursos de Hans-Georg Gadamer, ha escrito más de 150 libros, artículos, capítulos de libros, traducciones, vale la pena resaltar que fue de los primeros traductores de la obra de Martin Heidelberg al italiano, dirige el doctorado en filosofía de las universidades de Pisa y Florencia, dirige el Centro Interdisciplinario di Ricerche e di Servici sulla Comunicazione, y también en Pisa, el director de la revista Teoría, una revista indexada en el índice Scopus, el director del Instituto RE en Lugano, Suiza, y fue premio internacional Otto Appel, uno de los premios internacionales más importantes en el mundo, en conmemoración a Otto Appel, el reconocidísimo filósofo alemán fallecido hace muy poco. El título de la conferencia es El amor ambiguo entre la filosofía, la neurociencia y la literatura. Muchas gracias Alfredo, muchas gracias por tus palabras, por tu presentación, gracias a Duame también por la introducción. Es un placer y un honor encontrarvos, a pesar del hecho de que tenemos que encontrarnos a distancia. Volveré al final sobre esta temática, el amor, las relaciones, que nos envuelve a Ucrania, y que tenemos, pero ahora, en la época de la pandemia, desarrollar a distancia. Bueno, empezamos hablando del amor, del amor mismo, del amor en general, del amor desde una perspectiva filosófica. Y empezamos de esta manera, que de un paso adelante, quien nunca en su vida haya pronunciado las fatídicas palabras, te amo. De hecho, es raro que haya alguien al que nunca le haya pasado. Por el contrario, es más fácil que esta frase la hemos pronunciado muchas veces a la misma persona, pero a personas distintas, con total sinceridad o con alguna finalidad recóndita, como, por ejemplo, el Don Juan, del cual también hablaremos más adelante. Pero, mi pregunta es, ¿cuándo decimos te amo? De verdad, sabemos lo que estamos diciendo. De verdad, estamos conscientes del significado, del compromiso, de las consecuencias que implican estas palabras. Reconocemos en ellas, en estas palabras, el peso que realmente tienen. Claro, para hablar no siempre es necesario saber lo que se está diciendo, o lo que se quiere decir. Pero tener la conciencia, en todo caso, ayuda. Quizás ayuda a evitar algún problema. Por ejemplo, impide ser malinterpretados. Nos hace entender que ciertas afirmaciones son importantes, que pueden dejar huela, que a veces se refieren a fenómenos complejos. El amor, el amor es ciertamente un fenómeno muy complejo. Y por eso la palabra que lo dice, debe ser manejada con mucho cuidado. De hecho, el amor, esta es mi tesis, es algo ambiguo. Tiene una profunda ambigüedad. Lo es en muchos aspectos, lo es ambiguo en muchos aspectos, en formas para nada negativas. No es un defecto. Por ejemplo, el primer aspecto, la primera forma de esta ambigüedad, se refiere a la manera como el amor mismo se manifiesta. Y preguntámonos, ¿se trata de una emoción, de un estado de ánimo, de algo que nos acompaña y nos involucra, iluminando nuestra vida y causándole estragos? ¿El amor, en otras palabras, es lo que nos atrapa, dando sentido a nuestras relaciones con otros seres humanos? ¿O es un fenómeno que puede ser explicado, controlado, reconduciéndolo a una específica función suya? Es claro que dependiendo de cómo se contesta a estas preguntas, se acaba privilegiando una de las interpretaciones del amor y de los ámbitos de su manifestarse que se han presentado en la historia del pensamiento filosófico. Se pasa de la idea por la cual el amor es una experiencia que involucra solo los seres humanos en sus varias relaciones, como aquella desarrollada en el mundo griego, por ejemplo. Se pasa de esta concepción a la concepción prevalente en el contexto judío-cristiano que ve en el amor, ante todo, la forma del vínculo con Dios, entendido después como fundamento y justificación del amor por el prójimo. Se va entonces de la forma despreocupada, predatoria, en la cual el amor se anuncia en el personaje del seductor, de Don Juan. Se va de aquí a las figuras de la pasión romántica que arrastra a quien la siente y puede empujar incluso al suicidio, como pasa al joven Werther del relato del romántico de Goethe. De todas formas, de estas pocas alusiones, resulta evidente un primer aspecto de la ambigüedad del amor. Repito, lo que tiene que ver con la modalidad de su propia manifestación. Pero, 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 a partir de aquí surge otra serie de ambigüedades. Lo que expresamos con una única palabra, podemos así decir palabra sombrilla. Es de hecho una experiencia que queremos comprender y con la cual buscamos lidiar a través de muchas definiciones, también opuestas entre sí. La ambigüedad de la cual hablo ahora, en fin, se refiere al amor no por cómo se manifiesta, sino por cómo es, propiamente. ¿Qué es, de hecho? ¿Qué es el amor? Es, también, deseo y don. Es intento de adquirir en el otro lo que me falta y juntos es un impulso que me empuja a abandonarme en él o en ella. Es algo físico que me toma hasta hacerme sentir mal y algo espiritual que me eleva a dimensiones superiores. Es ocasión de placer y, en el mismo tiempo, condición de renuncia. La historia de la filosofía, desde la antigüedad, ha puesto en evidencia todos esos aspectos. Ha buscado comprenderlos. Ha buscado entender si el amor, con su fuerza, podía ser dominado. Por lo tanto, si es necesario volver a algunas de estas concepciones. Es necesario mostrar cómo las distintas caras del amor que ellas identifican se integran en realidad y se compenetran entre sí. En fin, la última forma de amigüedad que aquí quiero abordar es la que entiende el amor, cualquiera sea su manera de manifestarse y aún así ello pueda ser comprendido, como un fenómeno indisociabilmente conectado a la seducción. En el personaje del don Juan, el don Juan de Tiraso de Molina y también el don Juan de Molière y el don Giovanni de Mozart, se manifiesta un nexo paradójico del amor con el odio, una conexión paradójica del amor con el odio. El amor del seductor es un amor como conquista, como destrucción del otro. Tendremos que profundizarlo. Pero, frente a esta situación compleja, respecto a estas formas ambiguas del amor, lo que debemos hacer primero es entender. Entender el porqué de manera correcta. Solo entender, pero no es suficiente. El amor, de hecho, es lo más bello que el ser humano puede experimentar, pero también es lo más perturbador que pasa en nuestra vida. Profundizar la ambigüedad del amor en sus múltiples aspectos debe entonces llevarnos a manejar el problema. Debe ayudarnos a alcanzar el equilibrio que nos hace salir de la ambigüedad. La filosofía, sí, la filosofía sirve para el fin. Tiene todas las competencias. La misma palabra filosofía, su mismo étimo, lo que no sabemos, remite a un amor para la sabiduría, filosofía, revelan, de hecho, su íntimo vínculo, el íntimo vínculo de la filosofía misma, de esta investigación, con esta pasión. Bueno, empezamos a profundizar la primera ambigüedad. En la tradición occidental, en efecto, no se habla de amor en un único sentido. Lo entendemos más bien, bajo varios aspectos, también con respecto a las que son las raíces culturales, religiosas, que caracterizan nuestra experiencia común. Queriendo expresarnos esquemáticamente, muy esquemáticamente, podríamos decir que el mundo griego, Platón, sobre todo, prefiere interpretar este fenómeno en los términos de un deseo, de un deseo de otras cosas. Y concebir la dinámica del amor a partir de la lógica que es propia, que anima tal deseo. Mientras, la tradición religiosa judío-cristiana, por su parte, hace más claramente hincapié en el aspecto, en realidad, antieconómico del don, del don sin cálculo, tomando, por lo tanto, como modelo, la postura oblativa y justificando esta postura, a pesar de su antirentabilidad, con el hecho que ello resulta la respuesta a un mando divino. entendámonos. Introduciendo esta distinción entre dos sentidos del amor, no quiero volver a proponer el esquema sostenido hace muchos años por Anders Migren en un famoso libro suyo, se llamaba Agape y Eros, publicado, por ejemplo, en inglés por la Chicago University Press. Fue un esquema que hoy puede parecer bastante persuasivo, pero es inaceptable por la rigidez de su aplicación. Como es notorio, en efecto, Migren afirma que para los griegos, como surque, sobre todo en manera clara en Platón, el amor indica un deseo de acusación motivado por la conciencia de lo que me falta y dirigido a obtener de otros lo que yo no poseo es el concepto platónico de la interpretación platónica del Eros en algunos diálogos de Platón en el simposio, en el Fedro. El sustantivo Eros indica precisamente este particular deseo de acusación de lo que me falta y que lo otro tiene o la otra tiene. Para los cristianos en cambio, siempre según Anders Migren, para los cristianos y sobre todo para Pablo de Tarso, que es el autor de referencia. Por ejemplo, se puede ver la primera carta a los corintos en el capítulo 13, el así llamado himno al amor, al agape. en la tradición judio-cristiana el amor es la señal de una disponibilidad efectiva, de un libre don hacia el próximo. Por lo tanto, ello es expresado por el término agape, como decía. Por eso, según Migren, entre Eros griego, platónico y agape, sobre todo cristiano conectado a Pablo de Tarso, hay una oposición, casi una contradicción insanable. Pues bien, si consideramos la disertación sea filosófica que religiosa del argumento del amor, damos cuenta que entre las maneras de expresar la relación amorosa manifestada por eros y por agape, existe, sí, claro, ciertamente no hay una reciproca esclusión, no hay una opposición. Es evidente, al contrario, la presencia de un reciproco entramado entre la dinámica del deseo y la parábola del don. Hay, antes que todo, también en nuestra experiencia, hay un deseo de dar, no solo de recibir. Está tematizado en el mundo antiguo por orígenes. y hay también un don que no es desinteresado. Por ejemplo, el antropólogo Marcel Moss, en su ensayo sobre el don, nos dice que el altruismo debe ser adversado por la expectativa de un respeto. Ahora bien, no hay un deseo puro y un don puro. Hay siempre una conexión, un entrelazo entre los don. El deseo mismo, en definitiva, puede convertirse en oferta y el don puede transformarse en una pretensión. Entonces, una primera ambigüedad debida a la estrecha relazión, a la mutua referencia de eros y agape. El deseo y exposición de sí mismo. Pero no es solo esta la única ambigüedad experimentada cuando buscamos interpretar el amor. Existen también otros problemas que se refieren a las maneras de las cuales se pueden concebir y vivir, por un lado, la dinámica y el deseo, y por otro lado, la dinámica del don. El deseo de adquirir lo que me falta si no se satisfece la consecución del propio objetivo, lleva literalmente a la destrucción de aquel que desea. El amor es destructivo. En el siglo 19 muchos románticos experimentaron esta experiencia. La inquietud aquí nunca encuentra paz. Pensamos en el siglo 18 al caso de don juan y lo explicaré mejor más adelante. Pero el drama de don juan ahora lo puedo decir nace precisamente por el hecho que don juan no es dueño de su deseo. Es un deseo mortal, es un deseo que no puede controlar. Una dinámica análoga la podemos verificar también en el caso del don. Yo ciertamente puedo ser empujado por amor a donar todo, todo lo que tengo, todo lo que soy, donando todo de mí mismo pero termino anulándome. Y entonces por último no tengo más nada que ofrecer, no soy más capaz de donar, a menos que no me llegue por parte del otro esa señal de amor, ese don de su parte que es capaz de llenarme nuevamente. En fin, la paradoja de un agape sin eros es aquello de un donar que nunca puede ser sin límites. El ser humano es necesariamente limitado también de la manera en la cual puede donarse. En cambio, no sucede así para Dios en la tradición judía cristiana y sobre todo cristiana. Pero también el vaciamiento de Dios, según la expresión de la carta de San Pablo a los filipenses, San Pablo habla de kenosis en griego, no puede llevar la renuncia por parte de Dios de su propio ser. Aquí está entonces lo que en el amor, después de todo, resulta inquietante. sea en el caso que sea concebido como Eros en el sentido platónico, sea en el caso que sea interpretado como Agape en el sentido de San Pablo. Se trata de su recíproco entramado, se trata de la ambigüedad que en este sentido los dos conceptos se revelan. Pero ello si se observa atentamente, lleva a otra cuestión de fondo, a otro tema de la historia del pensamiento, es el potencial de destrucción y de autodestrucción que el amor mismo revela, dependiendo de cómo es vivido. Es el vínculo entre amor y muerte. Este vínculo no debe ser entendido en términos banalmente románticos, pero el sufrimiento que el amor lleva consigo no es únicamente generado por la falta que empuja desear y por la conciencia que finalmente cada deseo resulta inextinguible. Ni se trata sólo del malestar causado por la imposibilidad de dar, de dar hasta el final, porque ello implicaría la anulación del mismo donado. Se trata en cambio de aquel elemento duro, destructivo, autodestructivo, por el cual quien ama si quiere realizarse como amante, debe también estar dispuesto a renunciar a algo de sí mismo, a hacer morir su autosuficiencia y juntos a negar, a modificar, a transformar también algo del otro o de la otra al cual se dirige hasta el final, la destrucción misma del otro o de la otra. Esta es la situación, esto es el amor de don juan. Don juan, en efecto, es la figura que encarna este vínculo entre amor y destrucción. Don juan parte de una particular experiencia del amor, es aquella ligada a la dimensión del eros, más que a una perspectiva del agape. Es el eros, el deseo, de hecho, que empuja a don juan a buscar siempre nuevas relaciones con mujeres. Es el eros que le permite reafirmar a través de la conquista de sus presas también algo de sí mismo, su propia identidad. Es una identidad dinámica la de don juan. Don juan se dirige a las mujeres, se pierde detrás de ellas, pero con el solo fin de destruirlas. Don juan desde este punto de vista es una máquina de guerra destinada a la victoria, pero solo al parecer. En realidad, por la forma en que esta guerra entre sexos está puesta, por el hecho que el involucramiento amoroso es solo una conquista, don juan, incluso cuando al parecer gana, incluso cuando es capaz además de enumerar sus conquistas, como en la famosa área del catálogo de la ópera de Mozart, al final, don juan resulta derrotado. Ha perdido y está perdido. No es capaz de hecho de gobernar ese vínculo de amor y odio que es inherente a su ambigua pasión y construcción y destrucción sobre todo. Hay, como es notorio, tres principales obras literarias que tienen como protagonista don juan. El texto, el primero es el texto teatral de Tirso de Molina, el burlador de Sevilla, del 1630. Después, hay la pieza de Molière, don juan, puesta en escena en el 1665. Y al final, está el dramma jocoso, musicalizado por Mozart, sobre el libretto de Lorenzo da ponte, don Giovanni o el dissoluto punido, don Juan, o sea, el libertino castigado, representado en Praga en el 1787. La primera de estas obras, la de Tirso, tiene como protagonista una figura autenticamente diabolica, un personaje que apunta a separar, como sugiere la etimología de la palabra diablo, mas que conectar, separa y no conecta. Para este fin, el usa, el Don Juan usa de manera invertida, perversa, el mismo sentimiento amoroso, que en cambio se necesitaría para unificar. Aquí la seduzión es solo un instrumento que sirve para representar las formas en las cuales en el contexto de una avanzada secularización se produce la ruptura de la relación entre el ser humano y la esfera divina. Y como consecuencia de ello, el amor mismo se transforma. No es más el entramado entre Don Agapi deseo de acudición como hemos visto, sino que se vuelve exclusivamente en un impulso individual de posesión. Ella hace que triunfe solo el yo. Es un juego en el cual puede estar solo un ganador y que apunta esencialmente la anulación de la alteridad. El ganador es el sujeto. Esta dinámica se vuelve a presentar y se profundiza en el texto de Molière. Aquí Don Juan de Blasfemo Burbilla se transforma en un desencantado libertino. No es el diablo encarnado pero es que era de sometimiento de dominio. Escuchamos lo que dice Don Juan de Molière. Esta es la cita. Sulsura que se siente en someterse con infinitas demostraciones al corazón de una bella joven en luchar contra el inocente de un alma que entrega las armas. Pero una vez que la conquista se arrisó no hay más nada que decir ni que querer. Todo lo bello de la paz salió corriendo hasta que un nuevo objeto no venga a despertar el deseo. Yo tengo la misma ambición de los conquistadores sigue Don Juan y como Alejandro Magno quisiera era autundos para extender mis conquistas amorosas. Fin de la cita. Es el Don Juan de Moliera acto primero escena segunda. Así así la unificación que el amor hace posible es la que se realiza solo en la subordinación del otro a sí mismo, del otro al sujeto. La es destinada a la asimilación, a ser asimilada. Su existencia es funcional a la posesión por parte del amante. La otra mujer en este caso se convierte en una cosa que tiene que ser destruida y abandonada. Estos elementos se representan en el drama jocoso que Lorenzo da Ponte escribe para la música de Mozart. Se trata, si lo observamos bien, de una obra sin resolver, en la cual los aspectos burlescos, ligeros, que son evidentes en el libreto de Daponte entran en conflicto con la dramática música de Mozart. El resultado es una obra encantadora que en su estructura corresponde al desequilibrio que es propio del personaje y de su historia. Pero preguntámonos, ¿por qué la de Don Juan es una figura así desequilibrada? ¿Por qué? Esta es la respuesta. Don Juan es tomado por un deseo que nunca podrá encontrar satisfacción. las verdaderas víctimas de su pasión no son las mujeres que él busca incesantemente. La verdadera víctima del drama es el mismo Don Juan. El odio de Don Juan es contra sí. En su voluntad de someter a los otros y las otras, es él al final que resulta esclavo de su propio impulso. Y es por esto que finalmente la muerte es casi una liberación. Desde el principio, de hecho, el Don Juan de Mozart es destinado a la muerte. Y el espectador lo sabe y también sabe el por qué. Por qué Don Juan ama. ama pero en una manera particular. Ama odiando a sí mismo. Ama sabiendo que nunca podrá obtener una satisfacción para su insaciable deseo. Ni siquiera si logra capturar y subjugar a su presa. Porque su amor en el fondo es motivado por el odio y por el desprecio por las mujeres. Por eso el final de esta historia Don Giovanni de Mozart no puede el final que sea desastroso. El ambiguo vínculo de amor y odio de amor y destrucción de los otros y las otras y de sí mismo nadie logra soportarlo demasiado tiempo. Ello lleva a la destrucción no solo de la amada sino también del amante y conduce a la aniquilación finalmente del mismo Don Juan. es la puesta en escena de su derrota. Bueno, el último paso concluyendo de mi presentación de la bailar de la ambigüedad del amor. La acción que quizá puede ofrecernos una vía de salida de las ambigüedades. Sí, porque las ambigüedades son algo que nosotros tenemos que manejar. No es fácil pero éticamente es necesario manejarse. ¿Cómo podemos manejar estas ambigüedades? Nos ayuda a responder un autor colombiano, Gabriel García Márquez. En el 1985 Gabriel García Márquez, el amor en los tiempos del cólera. Lo sabemos, es la historia del amor que duró toda la vida de Florentina Riza para Fermín Adada. En su juventud habían salido, pero después el padre de Fermín por motivos de ascenso social, le había dado el matrimonio a Juvenal Urbino, descendiente de una importante familia. A la muerte de Juvenal, después de, dice García Márquez, 53 años, 7 meses y 11 días, noches incluidas, después todo este tiempo, el amor entre la bellísima y orgullosa Fermín y el romántico y testarudo Florentino podrá ser retomado y al final llegará al coronamiento. Bueno, en una época de pandemia o solamente en el tiempo del cólera contado por Gabriel García Márquez entre 800 y 900 se vuelven a presentar todas las ambigüedades del amor que analicé anteriormente. Volvemos a encontrar de hecho en los renovados vínculos comunitarios y en el redescubrimiento de la solidariedad entre las personas las distintas maneras en las cuales el amor se manifiesta en cuanto función de conexión y aglutinante de las relaciones. Encontramos que sea de la forma del sentimiento de la pasión de la afectividad del deseo sea como una elección adoptada con conocimiento de causa y justificada racionalmente. Encontramos el nexo entre deseo del otro o de la otra y impulso a donarse heroicamente. se trata de ese enredo en el cual el amor se anuncia en toda su complejidad como base de cada relación. los antiguos los antiguos los latinos hablaban del amor como copula mundi lo que conecta pone en relación todo el mundo todas las cosas todas las dinámicas del mundo de nuestra experiencia en la cual vivimos. y siempre en el relato de García Márquez nos encontramos con el vínculo enigmático y sorprendente también de amor y odio en los tiempos del cólera y también en nuestra época de pandemia las contraposiciones se vuelven extremas se ama y se odia de formas exageradas y uno de los dos sentimientos el amor o el odio para sobrevivir no puede prescindir del otro. Me gusta o no me gusta como en Facebook por ejemplo. Todos estos aspectos se resumen en una ambigüedad de fondo que la novela de García Márquez pone en escena y que nos hace entender el verdadero sentido de su titulo. En los tiempos del cólera en una época de pandemia las relaciones son tanto más profundas y tanto más salvaguardadas y seguras cuanto más las personas mantienen la distancia. Por esto el amor de Florentino Dada alcanza todo su significado, se vuelve emblemático y puede durar en el tiempo. En esta situación de pandemia la comunitas como diría Roberto Espósito, el amigo que hablará en esta ocasión que el amigo profesor Alfredo organizó, la comunitas tiene su raíz en la inmunidad, en la inmunidad, la comunidad tiene su raíz, su base en la inmunidad. En esta situación de pandemia resulta en efecto algo paradójico porque podemos pensarlo, el próximo yo lo amo aún más en cuanto no lo considero justamente prójimo, próximo, cercano, pero en cambio lo mantengo a distancia, lo mantengo lejos de mí. Ahora bien, preguntámonos, ¿cómo gobernar esta y otras ambigüedades que hemos encontrado en las páginas anteriores? Para contestar a tal pregunta nos ayuda la novela de García Márquez porque nos brinda una idea importante. Se trata de una idea a la cual la reflexión filosófica más veces se ha dedicado. Florentino, en efecto, corona su amor finalmente porque se mantiene siempre fiel por toda su vida a Fermina. La fidelidad es la característica del amor en los tiempos del cólera. Pero es también la manera con la cual es posible gobernar todas las ambigüedades del amor. No se trata de una ciega y testaruda obstinación para una persona. Lo repito. La fidelidad indica aquí algo más. Es la expresión de una elección consciente. Es aquella elección que resuelve las ambigüedades por las cuales el amor es atravesado. Es la elección por la comunidad, por ejemplo, la coherencia, la adhesión a una persona, pero en esta misma experiencia también a sí mismo. Así es la perspectiva de la fidelidad como adquiere valor entre las manifestaciones del amor, ya no sólo el evento de una esporádica emoción, sino también la constancia de un estado de ánimo. no es un amor una emoción puntual, es la experiencia, la construcción de una constancia en un estado de ánimo. Se vuelve imperativo en esta situación buscar un equilibrio, claro, siempre estable, siempre por confirmar, pero es un equilibrio entre deseo y don. Y se vuelve a plantear sobre todo la necesidad de tirar de la rienda aquel pequeño odio que está presente siempre en cada grande amor y que adecuadamente alimentado nos permite salvaguardar y respetar la diversidad de la otra persona. Sí, porque yo tengo que odiar un poquito a otras personas para reconocer su propia diversidad. Hay un pequeño odio porque el otro, la otra es diversa de mí mismo. Las ambigüedades del amor, en otras palabras, no pueden ser mantenidas. Se necesita resolverlas. Se necesita hacer unas elecciones. elecciones. Estas elecciones deben ser elecciones de equilibrio. De lo contrario, el amor se vuelve destructivo, como muestra la historia de Don Juan sobre la que hemos discutido. La fidelidad, como en cambio nos enseña la vida de Florentino Ariza, es el horizonte en cuyo seno estas elecciones pueden ser adoptadas y lograr sentido. La fidelidad, en otras palabras, da sentido al amor, en caso contrario, demasiado ambivo, y la filosofía puede ayudarnos a comprenderlo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias. Gracias. Adrián, muchas gracias. Seguimos en un espacio para la discusión, para el debatito. Esperamos que por Facebook nos envíen las preguntas. Entre tanto, no sé si puedo yo plantearte una pregunta. Sí, gracias Alfredo. Puede ser un poco extensa por el contexto que necesariamente debe hacerse. Veo que tú has mencionado dos ámbitos, extremos ambos, obviamente, y en esa concepción de los extremos del amor, que ya intento describir en un segundo, me parece que habría que pensar en algunos, uno o dos conceptos que de alguna manera caben en el intermeso de estos dos extremos y que obviamente por el camino que tú emprendiste no están tematizados. Sentí, en primer lugar, veo una concepción platónica del amor, que ya la conocemos, como tú lo mencionaste, por el banquete, por el simposio, en este famoso mito de Aristófanes. Sí, claro. Hay tres elementos ahí que tú resaltaste que me parecen importantísimos. El primero es un amor visto platónicamente y de alguna manera siento que también freudianamente un amor que está centrado en el sí mismo, utilizando un término levinasiano, ¿no? Un amor que a pesar de ser un fruto del castigo divino, como está en el banquete de Platón, a pesar de ser ese fruto del castigo divino, es un amor concentrado en sí mismo, que busca lo que falta al yo en el otro. Ese amor obviamente en términos cotidianos puede ser denominado egoísta, es el amor de don Juan, pero en un ámbito que nos trae al mundo contemporáneo, yo siento que es un amor de carácter capitalista, ¿qué quiere decir eso? Un amor de consumo, y de consumo significa poner la preeminencia sobre todo aquello que genera para mí, por ejemplo, bienestar, por ejemplo, tranquilidad, por ejemplo, apoyo del entorno que me conoce o que configura mi comunidad familiar o social, ese amor capitalista que se expresa en el mundo contemporáneo permanentemente, ya sabes incluso que la gente se enamora a partir de terapias psicológicas, es decir, se encuentran y empiezan a encontrar lo positivo del otro hasta que terminan técnicamente enamorados, esa posición obviamente la vinculo yo con el mundo actual del capitalismo, y por eso tú que conoces muy bien los medios, tú puedes encontrar en una sola persona cinco te amos en el Facebook, en diferentes épocas, o seis te amos o siete te amos o la carencia total por ejemplo de la integración ese era el elemento de intermezzo de la integración del vínculo a través de la metáfora por ejemplo, una metáfora compartida que constituye en sí más allá de la neurociencia, más allá incluso de lo psicológico y más allá incluso del elemento ético de la fidelidad una configuración de caracteres artísticos que unifica la experiencia de dos seres humanos el mundo el amor del consumo el amor capitalista obviamente pasa por alto todos esos elementos porque es un amor que busca completar mis carencias yo veía el otro extremo yo te pediría es el favor de pensar un poco en el intermezzo a través del concepto de metáfora el otro el otro extremo está expresado en primer lugar en la carta de Pablo a los corintios claro que es una entrega un don permanente un don total hacia el otro que es una autodestrucción y que de alguna manera también vemos en Nietzsche en otro ámbito obviamente con el concepto del exceso o sea el amor no como carencia sino el amor como exceso es decir el exceso de entrega hacia el otro a través del despliegue propio de lo que llamamos voluntad en este contexto creo que el ejemplo de Florentino Laza el amor en los tiempos de colera está mucho más en el intermezzo que en el extremo del amor consumo del amor capitalista que ya se expresa en Platón y el amor entrega destructivo que se puede expresar por ejemplo en la carta a los corintios pensando en esto quisiera simplemente preguntarte el papel que tú ves en la metáfora y en la construcción artístico metafórica de por ejemplo una pareja en aquello que configura realmente lo que llamaríamos amor porque en el otro en el primer espacio es simplemente una configuración egoísta del consumo por el otro implica molestias o desequilibrios de mi bienestar de mi bienestar social de mi bienestar cíclico de mi bienestar en cualquier ámbito no lucho porque toca mi bienestar que precisamente la escuela de Frankfurt ya mostraba que era un concepto enteramente capitalista ese extremo y el otro extremo creo que tendrían su intermezzo en el concepto de metáfora en el concepto de metáfora que lleve a un concepto no 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 creo que tú lo hayas dicho en ese sentido a un concepto no conservador de la fidelidad del encuentro con el otro sino un concepto mucho más llamémoslo así eh artístico en el sentido nichiano de lealtad que significa más que lealtad hacia el otro lealtad hacia sí mismo alguien que en el Facebook alguien que en el Facebook en 15 días arroja 5 te amos a diferentes personas no está negando a los 5 se está negando a sí misma o a sí mismo en ese sentido hace falta el carácter del poder creador metafórico en ese intermezzo del amor que vaya más allá de la simple destrucción no sé si me dice entender tú sabes que estoy escribiendo sobre esto también y estoy muy interesado que tú me aclares muchas cosas que sirvan a mi propio escrito te agradezco mucho me disculpo por la extensión de mi participación pero además de ser de mi propio interés era para dar tiempo a la organización de las preguntas que los asistentes estén planteando gracias Adriano gracias Milano muchas gracias muchas gracias es una no es una pregunta es claro una profundización de la cosa misma de la experiencia amorosa estoy d'acuerdo hay dos extremos el amor en el sentido el amor egoísta de Don Juan que se desarrolla hoy en ese sentido capitalistico en la comunicación la podemos lo podemos ver en la comunicación y en la publicidad tenemos que preguntarnos qué es lo que caracteriza la publicidad es una construcción del deseo en el cual en la cual pero el deseo no es considerado como tal está sustituido por la necesidad o sea la publicidad nos manifiesta lo que es necesario pero nosotros tenemos que desiderar el necesario el necesario podemos conseguirlo el deseo lo que desideramos no no es posible el capitalismo es todo organizado en esta manera en esto en esto cambia conexión entre necesitada y des claro tú tienes razón cuando yo hablo de fidelidad no hablo en el sentido de la fidelidad como conservación es una fidelidad a sí mismo ante que todo es una fidelidad en un sentido ético me me interesa mucho esta idea del amor no solo de las metáforas del amor de las metáforas con las cuales nosotros nosotros expresamos el amor me interesa muchísimo el amor mismo como metáfora como ocasión de ir detrás de sí de sí el amor es una función de excedencia podemos así decir siempre el amor en este sentido es siempre excesivo y podemos decir que el amor es siempre metafórico porque es la expresión la dinámica expresa la dinámica de la excedencia me interesaría muchísimo lo que tú estás escribiendo sobre sobre esta temática y sobre esta experiencia porque no es una temática no es un objeto de interés filosófico es algo que está en el sujeto mismo y en la medida en la que nosotros lo objetivamos lo perdimos esta es la situación paradójica de cualquier reflexión filosófica sobre el amor es muy difícil hablar del amor mismo yo veo que en la chat hay muchas muchas preguntas sí profesor estoy feliz de esta interacción con los estudiantes profesor adriano muchas gracias en el chat pusimos las preguntas que han ido surgiendo su merced me dirá si quiere que se las lea su merced las lee yo creo que es mejor leérselas no sé a usted qué le parezca sí podemos leerlas y puedo responder empezar a responderlas bueno la primera pregunta sencilla un poco doctor adriano cree usted que el amor es un motor que mueve el mundo los griegos los filósofos antiguos y también los filósofos de la renascencia del siglo 16 15 y 16 creaban esto que el amor es copula mundi y motor que no solamente conecta todo el mundo sino también que lo mueve es una teoría filosófica muy muy interesante qué significa esta teoría nos permite de subrayar esta idea dinámica del amor y relacional del amor mismo el amor que es estructuralmente la posibilidad de conectar a los seres humanos no solo a todos los seres la posibilidad de conectar frente a la posibilidad de destruir don juan en tirso de molina en la pieza de tirso de molina tiene una experiencia de perversidad porque en don en el don juan el amor es diabólico es función de división es función de contraposición el amor estructuralmente es función de una dinámica de relación ahora bien la pregunta si tengo que responder a la pregunta si yo creo que el amor es un motor que mueve el mundo sí estructuralmente creo que esto es no es optimismo es una función estructural muchas gracias bueno hay dos preguntas más que están un poco relacionadas es posible romper con la tradición del amor sufriente y pensar en un amor liberador que aunque continúe siendo complejo y ambiguo no tenga su fundamento en el dolor o en la destrucción que se une con esta otra pensar en el amor ambiguo puede dar campo a un amor violento claro cuando yo he hablado del amor ambiguo tiene en cuenta por supuesto esta idea de una posibilidad esta posibilidad de violencia esta posibilidad de dolor de sufrimiento como una salida posible de la experiencia del amor pero hay una como se puede decir una una acción la ambigüedad nos hace nos dona la posibilidad de elegir entre un amor en un sentido positivo un amor en el sentido de construcción de relaciones de relaciones positivas y esto es un amor como destrucción destrucción de sí mismo destrucción del otro este es la el aspecto ético del amor y que es la ética es la posibilidad de ofrecernos criterios y principios para elegir lo que es y puede ser argumentado como bien como bien para nosotros como bien en general para todos bueno el amor es una experiencia en la cual hay esta posición hay estas dos salidas el bien y el mal creo que nosotros tenemos antes que todo profundizar la ambigüedad del amor y también su carácter su éxito violento su posibilidad de ser una ocasión de sufrimiento y elegir la idea positiva del amor liberador del amor de construcción una concesión en la cual no solo yo puedo construir pero podemos construir en dos o más esto es la carácterística más importante del amor la carácterística relazionada la fidelidad de la fidelidad gracias es muy importante esta pregunta porque en esta pregunta nos encontramos la idea contemporánea del amor o sea la idea del amor como emoción no como estado de ánimo como la emoción que es la emoción es algo que no depende de nosotros que nos involucra y que pasa la emoción es un movimiento lo dice la palabra misma emoción es un movimiento que se colega a algo y que puede ser direccionada por ejemplo a través del deseo que ve a través el cual no somos inducidos a comprar algo o a desear algo esta es la situación del amor como emoción que es la idea más presente en el debate en la mentalidad contemporánea pero no es esa no es la sola idea de amor la idea de la fidelidad no tiene que ser entendida en una manera conservadora lo repito tiene que ser entendida en según un otro aspetto del amor mismo el amor como estado de ánimo como algo que permanece no simplemente que pase que se pase esta idea del amor en el cual nosotros podemos construir algo en nosotros mismos y algo de los otros y podemos también ser construidos en las relaciones con los otros esta es una concepción una idea de amor muy compleja pero como podemos decir muy constante el amor no es simplemente puntual temporal cuando se habla de amor eterno el amor eterno es la eternidad del amor es un amor que se construye y que no depende simplemente de nosotros la fidelidad no es la negación del deseo es un deseo que se hace en el tiempo y que permanece en el tiempo el amor no es algo razional lo mismo Platón en el Pedro lo dice Platón tiene en el en el banquete en el banquete dice que el amor es deseo es deseo que no se empuje a adquirir algo que está en un otro nivel que es mejor que nosotros el amor es una dinámica que no se empuje a subir en una escalera esta es la metáfora que Platón en la parte central del banquete utiliza en el discurso de Sócrates y de la religiosa biotima de mantenimiento pero esta idea es una idea que es supuesta a la otra idea del amor que Platón mismo desarrolla en el cedro en otro diálogo aquí y el amor es una locura hay esta ambigüedad es algo que nos empuje a mejorarnos y también es una locura que nos hace nos conduce a una pérdida una pérdida de nosotros de nuestra razón esta ambigüedad como se puede manejar creo que se puede manejar solamente conectando las dos caras del amor o sea direccionando en el sentido del amor como no nacional en el sentido del amor como amelioramento de nosotros mismos en la relación con los otros esta idea de involucramiento que es a la base de la locura del amor como locura no es fácil pero la relación con nosotros y con las otras nos ayuda a transformar el amor en algo positivo ¿no? 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 l'amor en la mirada cristiana es un problema un gran problema porque el modelo de esta idea del amor del amor como donna es el mismo dios y el dios no tiene límites su esencia es infinita el dios no se puede perder en su kenosis en su vacío vaciamiento dios no se puede perder la persona humana los seres humanos son limitados y si se hagan como dios mismo si se pierden pueden destruirse podemos ver un ejemplo de esta situación en la experiencia mística los místicos por ejemplo los místicos del siglo de oro de la España del siglo 17 Teresa de Ávila Juan de la Cruz aman en un sentido a vez también muy carnal podemos leer por ejemplo la vida de Teresa de Ávila y esto sería muy interesante porque Teresa ama a dios con todo con toda su alma y con todo su cuerpo y se pierde en dios lo mismo cuando la cruz tiene la experiencia de la llamada noche oscura en la cual pierde a sí mismo se destruye en una desafección una desasperación total bueno en el amor como agape en el amor al interior de la mirada cristiana esto es el gran espíritu los seres humanos no son dios los seres humanos amando pueden destruirse pero que es lo que acaece con los místicos que con los místicos al final dios llega y los los ayudan los salvan los llenan de sentidos su propia alma solo a través de la redención solo a través de esta relación con dios cuando los místicos han perdido todo los místicos están salvados como diría Helderling cuando el peligro crece crece también lo que nos puede ayudar a salvar pero es un riesgo no siempre acaece así vamos a cerrar el espacio de las preguntas aquí hay otras preguntas pero son de pronto más sencillas que ya han sido abarcadas mientras Sumer se respondía a las otras preguntas entonces bueno el espacio de las preguntas vamos a cerrarla le queremos agradecer mucho por acompañarnos en este evento le comentamos que es un evento realizado por estudiantes de filosofía de aquí de la universidad de Tunja donde trabaja el profesor Alfredo Rocha y bueno estamos muy felices de que nos de que nos pueda acompañar de que nos acompañe de que también nos dé su espacio y bueno no queremos como robarle más tiempo agradecerle a todos también los que nos estuvieron escuchando los que estuvieron haciendo preguntas los que estuvieron atentos muchísimas gracias hay preguntas que no se hicieron porque se repito se desarrollaron de pronto en la conferencia de pronto en las mismas preguntas en las mismas respuestas entonces bueno les recordamos que esta tarde vamos a estar en un espacio de ponencias así como hemos estado estas cuatro semanas recordamos también que es la última semana de nuestro evento y esperamos que nos acompañen hasta el final bueno profesora Adriano no sé si su merced se quiere despedir de pronto del espacio antes de cerrar el 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 live bueno gracias Alina gracias a todos los estudiantes y las estudiantes de Tunka ha sido un placer hablar lamentablemente a distancia con vosotros pero espero antes o después de encontrarvos en presencia y cara a cara no simplemente atravesse el video gracias gracias a vosotros gracias